Hola, ¿cómo están? Buenas noches y bienvenidas a Día de... Yo les digo, les confieso que de verdad me he quedado estupefacta con los testimonios que ha recogido Lorena Ormeño para hacer este reportaje que vamos a presentar. Literalmente son de terror. Testimonios como el de Mayra Mendoza, que ingresó a un quirófano para hacerse una lipoescultura. Dos días después empezó a hacer fiebres de 40 grados y tuvo que regresar a un quirófano, donde le cortaron el abdomen, donde le cortaron las nalgas para extraerle más de un litro de materia, más de un litro de pus. Como Mayra, hay otras seis pacientes que denuncian haber sido inyectadas con esta sustancia proscrita, aceite de avión, proscrita, prohibida en cirugías plásticas. Y hoy, en vez de lucir cuerpos perfectos, están deformadas y algunas enfrentan la posibilidad de ser mutiladas. Ese terror. Todas, ¿a quién señalan? A quienes coinciden en señalar como una carnicera a una pseudo cirujana plástica que se llama Lourdes Garriazo Zapata. ¿Qué les decía? Cuando ella decía, estoy adolorida, esto no es normal. Mamita, tranquila, que para alcanzar la perfección y la belleza tienes que ver estrellas de dolor. Muy bien, y lo más increíble, como nos cuenta Lorena esta noche, es que esta pseudo cirujana Lourdes Garriazo parece estar ateflonada, inmune a denuncias policiales, procesos judiciales e incluso municipales. Porque su local en el 2014 fue intervenido por la Municipalidad de San Juan de Lurigancho donde operaba. Lo clausuraron, la señalaron a ella como la cabecilla de una banda de falsos médicos que operaban. Y hasta el día de hoy sigue parando como si nada, como si nada. Lorena Ormeño tiene el reportaje. Entré a sala despidiéndome de mi familia, despidiéndome de mi esposo, despidiéndome de mi mamá. Esta mujer a mí me destruyó la vida. Si yo hubiera sabido que ella me iba a colocar este material así, que recién ahora me entero, jamás, jamás me hubiera dejado colocar eso, jamás. En mi caso, que me tiene que extirpar los dos senos. Puedes imaginarse, señorita, que es extirparme los dos senos. Y me arrepiento de haber caído en esa maldita clínica tuya. Eres una rata inmunda, carnicera. Y que vas a caer, maldita, porque te lo mereces. Eres una maldita. Buscaban la perfección, pero les dejaron una bomba de tiempo en sus cuerpos. Cicatrices imborrables que esta semana ha llevado a estas cinco sobrevivientes a denunciar a Lourdes de Riazo Zapata. Una mujer detenida varias veces por hacerse pasar como médico, pero que está libre y seguiría operando. A mí me gustaría poder hablar con la señora Lourdes. Es una película lo que he visto en la televisión. No se monta, tú sabes que es así. Era viernes 12 de octubre cuando llegaron a la puerta de este spa en San Juan de Miraflores. E iniciaron una transmisión en vivo. Reclamaban indignadas que de una vez por todas detuvieran a Lourdes Garriazo Zapata. Esa modalidad utiliza para hacer creer esto que es una clínica. Y hacerse pasar ella por un médico cirujano falso. La mujer me engañó. Lo que me puso fue un aceite de avión, señores. Aceite de avión, la sustancia mortal que con engaños aplicaron en sus cuerpos y que dejó a Mayra Mendoza literalmente pudriéndose por dentro. Luchando contra dos bacterias infecciosas con una tasa de mortalidad del 98%. Me tenían que abrir y retirar toda esa piel necrosada. Me retiran más del litro y medio de materia. Y el dolor me hacía alucinar que yo entraba y me despedía de mis hijos. Pero una semana antes Mayra había llegado al spa Antonis con la ilusión de afinar su cintura. Y allí la atendería Lourdes Garriazo. Me ofrecen hacerme un esmarlipo donde me sacaban toda la que era la grasa y me la iban a colocar en los glúteos. 6.800 soles yo pagué para que me hagan, para que me destruyan la vida. Pero entonces no desconfió. La impresionaron los innumerables diplomas que Lourdes Garriazo lucía en su oficina. Sus fotografías hablaban de su experiencia como cirujana plástica y próspera dueña de su clínica y gimnasio. Y sus colaboradoras aparecían retratadas con el alcalde del distrito y como personal civil de apoyo a la policía. Y así, sin más trámite, a los dos días la operaron. Me echan una camilla, me ponen, me comienzan a hincar la anestesia, esas cosas que te ponen. Una de las chicas, cuando yo le digo, ¿quién me va a poner? Porque yo pensé que me iba a colocar un médico anestesiólogo. Y tampoco pensé que me lo iban a hacer ahí, en ese lugar, porque no veía ningún quirófano, ninguna, ¿no? ¿Una máquina? No, no, nada, nada. Pero anestesiada cuenta que no pudo salir. Y en la camilla vio llegar a Luis O. Monterrobles, un médico del hospital de emergencia de Villa El Salvador. Lourdes comienza con la cánula. ¿Y tú sentías lo que estaban haciendo? Yo sentía porque me quejaba, incluso me dolía. Y yo sentía y yo, ah, y me quejaba. De ahí le daba la cánula al doctor, Luis Enrique Montes, igualito. Hemos sacado más de seis litros de grasa. Me colocan a mí, supuestamente, la grasa. Con esa idea, Mayra llegó a su casa, pero horas después fue internada en una clínica con 40 grados de fiebre. Dos bacterias altamente mortales atacaban su cuerpo, y para combatirlas debieron cortarle parte del abdomen y glúteos. Aunque con más de 100 puntos, Mayra sobrevivió. Y solo entonces comenzó a sospechar que le colocaron aceite de avión. Buscando respuestas, su familia acudió al spa. Y allí, Nancy, la administradora, la amiga de la policía, los recibió y le informó a la doctora Lourdes. La señora está internada, como le estaba diciendo, y quiere saber qué es lo que tenía. Ha estado pasando con los médicos todos los días, y lo que fue hecho, un tipo, algún tipo de reacción, ¿no? Sin saber que eran grabadas, reconocieron las operaciones clandestinas. Sin embargo, no hablaron del aceite de avión. Pero acaso, el médico Luis Omonte sí lo admitiría con Mayra. Claro, usted puede ser empleado, así como muchos médicos trabajan para clínicas. Pero quien me intervino fue usted y la señora Lourdes. Eso lo hace luego, hijita. Yo le pagué 6.800 soles. 2.800 soles, señora. Ninguno lo admitió. Más aún, sin saber que ella estaba grabada, Garriazo negó conocer a Mayra y la denunció por acoso y extorsión. Entonces, la joven hizo pública su historia. La respuesta la aterró. Lourdes Garriazo no era médico y ella no era su única víctima. Me hizo abdomen alto y abdomen bajo. Y ella agarró y me dijo, la poca grasa que tienes te la voy a colocar. ¿Qué te parece? No te hace nada, me dijo, porque es tu propia grasa. Yo jamás, jamás le autorizé que me ponga otra cosa. Incluso yo le dije, doctora, creo que me ha puesto otra cosa. No, ¿cómo crees? Cuenta milagros que llevaba un tiempo pensando en recuperar su figura perdida tras un embarazo. Así, en enero de este año, Lourdes Garriazo y el médico Luis Omonte la operaron. Al tercer día de operada, me comenzó a molestar el glúteo derecho. Siento un malestar y me la aplasto y salió un gel cremoso, como una vaselina, pero cremoso. ¿De dentro de tu nalga? De dentro de mi nalga. Y ahí me dijeron que tenía materia que ya estaba acumulada ya en toda la parte de la cintura. Porque desde que me comenzó a salir materia, ahí es donde me duele la pierna. Ese gel no era otra cosa que aceite de avión recorriendo su cuerpo, causando infecciones que hoy le quitan fuerzas para caminar. Los mismos síntomas de Roxana, que se operó allí mismo en 2016. Ella me mintió que era mi propia grasa centrifugada, que iba a separar la sangre de la grasa y que esa grasita me la iba a poner en pequeñas cantidades de mi nalga. Mi propia grasa. Es por esa la razón que yo accedí. Pero sí en la operación yo sentí clarito cómo me puso una enorme aguja y me metió algo hirviendo que a mí me dolió, yo grité. Rosana fue captada mientras acudía al gimnasio de Lourdes Garriazo. Le ofrecieron perfeccionar lo que el ejercicio no lograba y tras pagar 5 mil soles se sometió a una lipoescultura que puso en riesgo no solo su vida. Yo tenía un mes de gestación. ¿Y eso lo sabías? No, yo no sabía, no sabía que estaba gestando. ¿Pero esto no sale en el examen? ¿Por qué tiene que hacer un riesgo quirúrgico? Ya, ella te saca sangre diciendo que te va a hacer todos los exámenes preoperatorios. Pero en realidad nunca te hace ninguna evaluación porque inmediatamente hubiera salido de que yo estaba embarazada. Como fue en el primer trimestre, todos los medicamentos que me pusieron eran altamente peligrosos para el bebé. Y el que menos me decía que lo iba a perder, que iba a abortar, que se me iba a venir. Gracias a Dios no se me vino, mi hijo nació, pero el daño que me ha hecho es irreversible. Y es que como en cada caso, la fiebre y el dolor aparecieron. Roxana luchó 15 días contra una infección que mes a mes reaparece. Un historial de mala praxis que inició realmente hace casi una década. Ella me dijo que me iba a poner silicona en los senos, pero en realidad me engañó. No era silicona, en realidad lo que era es aceite de avión. ¿Cómo te convenció? Diciendo, mamita, te va a quedar lindísimo, vas a quedar bella. E incluso a mí me dijo, te muestro mi seno. En 2011 Ivana llegó al spa por una recomendación. No podía imaginar que allí le colocarían una pompa de tiempo que estalló seis años después. Dolores insoportables le hicieron pensar en un cáncer. Pero no, era su propio cuerpo luchando por expulsar el aceite de avión. En mi caso, que me tiene que extripar los dos senos. ¿Qué pasa si no lo haces? En caso contrario voy a entrar a un cuadro más infeccioso y puedo perderse la vida. Por favor, se lo suplico, chicas, no vayan. No vayan, escuchen nuestras voces. No somos ni una, ni dos, ni seis. Somos más de diez personas. Yo lo único que quiero es que esta mujer vaya a la cárcel. Y decirle a ese maldito local. Increíblemente, estas no son las primeras denuncias. Ya en 2014 Silvana Gariboto acusó a Lourdes Garriazo por colocarle aceite de avión en los glúteos. Entonces el municipio cerró el local. Y Garriazo fue presentada como la cabecilla de una banda de falsos médicos. Pero al día siguiente el local ya estaba abierto. Ella libre y otra vez haciéndose pasar como cirujana plástica. Tal como dice, lo hizo con ella. Yo le dije, señorita, pero ¿y qué producto pone usted? Ay, mamita, ha sido iranurónico. Pues tú crees que yo voy a trabajar con cualquier cosa, por Dios. ¿Cómo empieza la pesadilla? Empieza cuando me hacen el tercer día, como le digo al masaje, que me dolió. Ay, grité, fue un dolor que me quemaba y me ardió. Y las nalgas se pusieron rojas de tanto masaje y me dijo, no te preocupes, mi amor. Lo que pasa es que, ay, tienes que adaptarte para ser bella, hay que ver estrellas. Entonces yo, pensando que era normal, cuando llego a mi casa veo el brote. Este es el que me salió, pues. Este es el que me salió cuando me brotaron. Tiene un brote ahí, como esas vacunas que se hacen grandes. Ajá, sí. Pero esto se lo hacen en el 2011 y estamos en el 2018 y sigue morado. Claro, porque primero se puso rojo. Se empieza a grabar cuando yo empiezo ya a sentir dolores de cadera de un solo lado, cansancio en las piernas, como están corriendo las chicas, calambre en los pies. Entonces ahí voy donde un doctor y me dijo, tenés que hacerte un examen completo, porque cuando hay calambres es porque tienes una enfermedad escondida. Entonces yo ahí le explico al doctor que yo me hice un implante de ácido hialurónico y ahí donde me ve y me dice, esto no es ácido hialurónico, esto es aceite de avión. Silvana presentó una denuncia que dice, extrañamente, desapareció. Y como esa, con una suerte envidiable, Garriazo ha librado varios procesos judiciales. Aunque cada cierto tiempo la policía interviene en su local, como lo hizo el último abril la División de Seguridad del Estado. Este producto es utilizado luego de la operación que se realiza a los glúteos en las damas. Este producto está siendo ya vencido. Se hallaron pacientes e implementos para las operaciones clandestinas. Sus colaboradoras llegaron a defenderla, pero Garriazo fue detenida. Seguridad del Estado entregó todas las pruebas, pero increíblemente, para ellos mismos, en horas la mujer salió libre y el local sigue funcionando. La buscamos, pero solo hallamos en el gimnasio a sus inseparables amigas. No, no se encuentra, señora Garriazo, disculpe usted, pero este es un gimnasio. ¿Dónde la puedo encontrar ahí? Yo no tengo la menor idea. Usted me pregunta a mí, ¿yo qué tengo que ver en este asunto? Esta denuncia se ha ido desde el 2014. De hace tiempo, es porque ha habido aquello cobrado, pues ustedes de esto lo van a saber, ¿entiendes? Porque es bien fácil la gente difamar. ¿Eso es un delito? Hacerse un daño físico, colocarse aceite de avión para luego ir a cobrar a un lugar. O sea, tampoco tiene mucho sentido esa explicación. Eso lo van a ver, lo van a ver, lo va a explicar la misma señora Lourdes y sus abogados. Garriazo ni asomó. Fuimos en busca entonces del médico Monte, que resultó no tener especialidad en cirugía plástica. Y su esposa lo defendió. Y todo lo que hablan de las tonterías en la tele son tonterías. Mira, ella es la jefa de todo esto, pero mi esposo no. Mi esposo es un simple peón. Y así, ¿cuál es el futuro para las víctimas? Todas son agresivas. Todas las soluciones son sacar, arrancar, cortar, debridar. Los tejidos poliméricos tienen un peso molecular, o sea, pesan más que la grasa. Y la realidad lo va jalando hacia abajo poco a poco. Entonces, va comenzando a deformar, formando grumos y forma diferentes patologías. En la mama, por ejemplo, hay formas siliconomas. Siliconas mezcladas con mamas y es un siliconoma en donde al final está el grumo de grasa mezclado con mama, mezclado con silicona, que solo queda sacar la mama por completo, vaciarla por completo el tejido amario. ¿Se pierde los senos? Hay que, tiene que perder los senos. De lo contrario, queda la mezcla de grasa con mama con silicona. Y eso sí es perjudicial. Eso puede llevar a una infección y puede llegar a patologías mayores. Con una espada sobre sus cabezas, las seis víctimas han decidido hacer un juicio. Aunque se preguntan si la justicia existe. ¿Por qué siempre sale libre? ¿Por qué en cuatro años la municipalidad no terminó la investigación? La investigación que pudo cerrar para siempre es TESPA. El mismo que hoy para evalir la ley, cambió de nombre a Jennifer Medical Esthetic. Un desprecio por la vida que parece haber infectado también a las autoridades. Si hace dos meses dice que la han detenido, ¿por qué la dejaron libre? ¿Qué quiere que mueran? ¿Una, dos, tres, para que sí? Que todo lo que uno hace se paga aquí. Ni ella ni su familia va a poder descansar. Tranquila. Nadie. Se ha creado, han creado una página de Facebook para reunir más pacientes perjudicadas por esta pseudo cirujana. Y anoche una de ellas ingresó nuevamente al quirófano con una infección severa. Necesita por lo menos cinco operaciones más. Cinco operaciones más cada una. Siete mil, ocho mil soles en promedio que el seguro no cubre. Porque confiaron en esta mujer que sigue operando y que nadie entiende por qué. ¿Qué contactos tiene que le permiten, como dije, ateflonarse a denuncias tan graves como estas? Vamos a seguir el caso, por supuesto. Y vamos a cambiar ahora de tema, porque la verdad es que lo que ha ocurrido a esta pobre anciana es dramático. Tal ha sido el estrés emocional al que estuvo sometida Irma Talledo, tiene 86 años, que a esta pobre mujer le dio un derrame cerebral, que le paralizó la mitad de la cara y que ahora la tiene postrada en una silla de ruedas. Escucharla contar su testimonio es desolador, porque ella denuncia a su propio hijo, un suboficial de la policía, Carlos Talledo, de haberla engañado, de haberla engañado para arrebatarle la casa que ella con su difunto esposo compraron, con los ahorros de su vida, comerciantes, humildes, pero lograron construir su casa. Bueno, este hijo, dice Irma, le pidió a su madre, dame un adelanto de herencia y cédeme 40 metros cuadrados de tu casa para yo vivir ahí con mi familia, madre es madre. Y le dice, ok, esta mujer que es iletrada va con su hijo en la notaría, de buena fe firma documentos. Documentos en los que en realidad le estaba cediendo la totalidad de la casa por 15 mil soles, que además dice, nunca recibió. Lo que es peor es que este hombre se va a Huánuco y en la casa se queda su hermano menor, que se atrinchera y literalmente le hace la vida a cuadritos a esta pobre mujer, a cuadritos. Y ahí están, como nos dice Angélica Villegas, los videos, los escándalos, las intervenciones policiales. Tanto así que su hija se la lleva, se la lleva porque dijo, aquí te vas a morir. Bueno, Angélica Villegas logra ubicar a este hombre y la verdad es que su reacción lo pinta de cuerpo entero. Y lo que más me estruje el corazón es que, como les dije, madre es madre y ella se siente orgullosa de este hijo policía y le ruega, le implora, devuélveme mi casa y vivamos todos ahí en paz. Angélica Villegas ¿Mi papá te ha dado? ¿Tienes algún documento que mi papá te ha dado? ¿Tienes alguna firma de mi papá? No, tú dime, contesta recibe o no. ¿Qué documento tienes tú? ¿Yo por qué te tengo que...? ¿Quién eres tú para darte tanta explicación? Entonces, pues, no tienes ningún documento, no tienes ningún documento. El último miércoles nos llenaba de profunda tristeza e impotencia ver a doña Irma Talledo en medio de sus dos hijos peleados a muerte, ya que a sus 84 años confesó que padeció un derrame cerebral que la dejó en esa silla de ruedas ante el dolor tan grande que le causó el hecho de que su propio hijo, Carlos Morán, la dejara en la calle tras hacerle vender su casa bajo engaños, aprovechando que no sabe leer. Fíjate, tú le has vendido la casa, dice. No, 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 no. Mi madre está enferma. Cualquier cosa que le pasa, yo voy a sentar una denuncia contra ti y el Carlos, ya, contra los dos. Y si esto le sorprende, lo más asombroso es que ese hijo Carlos, mencionado en este caso por ser el acusado, es un policía activo. Llama, por favor, llama a 105, llama a 105. Fernando. Hijo, se muere de mi casa, se muere, por favor, se muere de mi casa. Dicen que el corazón de una madre jamás envejece porque nunca se marchita en amor por un hijo. ¿Quién es este señor de la foto? Carlos Morán, te ayuda. ¿Y qué relación tiene usted con este señor de la foto? El mío. Y hoy por hoy, ese corazón maternal de doña Irma late fuertemente de orgullo cuando observa la foto del quinto de sus diez hijos, el suboficial Carlos Morán, quien es fruto de la unión con el difunto don Mario. Momento en el que su mente aún lúcida recuerda que cuando ella era comerciante y su esposo transportista trabajaron duramente para pagar con gran sacrificio ese uniforme que se ve obligada a contemplar, distanciada emocionalmente de uno de sus engreídos. Pese a que en un pasado, los Morán Talledo fueron una familia sumamente unida. Cuéntame cómo eran los días en tu familia hace un par de años. Bueno, en la familia todo era tranquilidad, felicidad. Mi hermano Carlos también, mi hermano Fernando. Todos los hermanos compartíamos con mi madre el cumpleaños de mi mamá. Tu madre fue una buena mamá, excelente madre. Mi madre dejaba de comer lo que debía comer por darle a los hijos, a los nietos, a todos. A mi hermano Carlos cuando llegaba de la policía y descansaba, le llamaba, ¡Carlos, Carlos, hijo, ya comiste, ya almorzaste! Y estaba orgullosa de él. De ser más que nada un buen hijo. Esos inolvidables momentos fueron vividos en esta casa de San Juan del Urigancho, de 160 metros cuadrados. Una vivienda que los Morán Talledo compraron en los años 60, para comodidad de todos. Pero el tiempo pasó y gran parte de sus hijos se casaron, yéndose a vivir a otro lugar. Los esposos envejecieron y según Doña Irma, ese momento fue aprovechado por su hijo el policía para pedirles que le vendieran toda la casa. ¿Usted recuerda cuando su hijo, el policía, le dijo que quería comprarle la casa a usted? ¿Lo recuerda? Quiero que le vendiera a la casa. Y me comió todo de la casa. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Y él qué le respondió cuando usted le dijo eso? Yo le digo, sí. Digo, ¿cómo es para que quiera casa usted? Ya está en la vida, ya no sé, está en la vida, ya no sé. ¿Para qué quiere casa? Sorprendentemente, cuando Carlos vio que sus padres no querían venderle toda la casa, despidió un adelanto de la herencia, según denuncia su hermana, quien dice que quedaron asombrados cuando hallaron este documento, donde sus padres en el 2012 le vendían toda la casa al hijo policía. Acá en la notaría sale que mi mamá supuestamente le vende la casa a él, pero acá le engañan a mi madre. ¿Por qué dices eso? Esto es un engaño porque mi madre no sabe leer. ¿Dónde indica que es iletrada tu mamá? Acá. Mi madre dice que es iletrada. ¿Iletrada sin instrucción? Sin instrucción. Ok, ¿y tu mamá no sabe leer? No sabe leer, pero sí sabe firmar. ¿Qué fue lo que él le propuso a tu mamá para que tu mamá decidiera ir a firmar? Él le pidió que le firme sus 43 metros cuadrados. ¿Y tu mamá creía que eso es lo que estaba firmando? Mi mamá estaba bien confiada, como es un hijo, es policía, mi madre pensaba que era un buen hijo, me está pidiendo mi parte. Entonces mi mamá inocente va y firma. O sea que tu mamá pierde la casa. Pierde la casa. A pesar de haber descubierto una presunta estafa, el resto de los hermanos de Carlos trató de llegar a una solución pacífica con él, de acuerdo al relato. Y tras suplicarle dos años consecutivos, lograron que el policía firmara un preacuerdo, donde se comprometía a devolverle la vivienda a sus padres. Pero asegura que él no habría seguido el resto del proceso. Y como se fue de servicio a Huánuco, puso a su hermano menor Fernando en contra del resto de la familia, encomendándole que se atrincherara en la vivienda en disputa, donde según la denuncia, le hizo la vida imposible a su madre. Mi hermano, el primero de enero, viene mareado y comienza a empujar la puerta y a entrar. Y a gritar muy bien feo a mi mamá. Sí, ¿qué mierda eres tú? ¿Qué chicha para de acá? Es una persona que es agresiva. Cuando está mareado, hasta se baja el pantalón. Una vez se enfrentó conmigo, que me quiso pegar, señorita, se bajó el pantalón. Mire, ve, acá está la foto. La hija mayor de doña Irma nos contó que, aunque su madre ya había perdido la casa, siguió viviendo ahí. Pero era víctima de continua violencia psicológica por parte del hijo menor Fernando. Y ante esto, la justicia le dictó medidas de protección a la señora, ordenándole a este hombre retiro inmediato de la casa donde se había atrincherado. Pero como no acataba ninguna orden, comenzaron las primeras intervenciones policiales, que registran cómo la hija de doña Irma se enfrentaba a su hermano menor. El ladrón fue, el hermano policía, el ladronazo ese. Ese que te... Ese ladrón tiene ayudado a mí. A mí me cobran 3 mil sales para que me ha cobrado. A mí, policía, la policía. Ladrón fue, ladrón. Oye, oye, le voy a sacar, le voy a sacar, le voy a sacar un fastenereste que tiene con lavado y activo. Con ladrón tiene. Pero tantas intervenciones no lograron que Fernando se saliera de una casa que legalmente no le pertenecía. Y todo este clima llevó a que doña Irma terminara en silla de ruedas, producto de un derrame cerebral que le dejó paralizada la mitad del cuerpo, por lo que viéndola casi en peligro de muerte, su hija se la llevó de esa casa. Y ahora, esta madre de familia ve pasar los últimos días de su vida dependiendo de los demás para sus necesidades básicas y escondida en un pequeño rincón. ¿Te duerme aquí en esta camita que estamos acá? Sí, yo lloro, diario lloro. ¿Por qué cómo voy a vivir de esa manera? ¿Cómo voy a vivir de esa manera? ¿Quiere regresar a su casa? Sí, 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 sí. Además, ese día doña Irma nos contó que tras salir de su casa por seguridad de ella misma, su hijo el policía o quizás Fernando habrían cambiado la cerradura de la vivienda. Y viendo esto, su hija fue con ella hasta el lugar, enfrentándose casi a muerte a su hermano menor. ¿Tú te estás preguntando para el Carlos lo que le estás robando a la casa a tu propia madre? ¿Qué le estás robando? ¿Qué le estás robando? Fernando. ¿Quién le estás robando? ¿La casa la ha comprado él? ¿La ha comprado? ¿La ha comprado él? ¿Por 15.000 soles va a comprar un cabrón de casa, tu mamá, no? ¿Qué cínico eres hoy? El Carlos en ningún momento le quitó la casa a mi mamá. Mi mamá lo ha vendido, con mi papá lo ha vendido. No, no seas cínico, Fernando. ¿Cínico? Porque mi mamá no sabe leer. ¿Carlos tenía plata para la casa? No. ¿Ya ves? Dice que tú le has vendido la casa, dice. No, 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 no. Mi padre, mago a mí. ¿Tienes algún documento que mi papá te ha dado? ¿Tienes alguna firma de mi papá? No, tú dime, contesta a mí o no. No, pero ¿qué documento tienes tú? No, escúchame. ¿Qué documento tienes tú? ¿Yo por qué te tengo que...? ¿Quién eres tú para parte de tanta explicación? Entonces, pues, no tienes ningún documento. No tienes ningún documento. ¿Y tú tienes papeles? Porque Carlos le ha robado la casa a tu propia madre y tú te estás prestando para esto. Mi medidor, tú lo has cortado. ¿Por qué has reventado y has cortado la luz? ¿Tú te hagas la luz? ¿Yo he reventado? ¿Tú has reventado, Fernando? Aunque Fernando parecía muy seguro al justificar que a su hermano el policía le había encomendado quedarse en esa casa, cuando fuimos a cuestionarlo sobre su actitud, ya no parecía tan seguro sobre su estadía. Lo que me ha dejado mi padre esta parte de acá es lo que me pertenece. No consta en documentos, porque en los documentos que yo tengo no sale que la casa te pertenece. En eso todavía, como tomo de papel, todavía no están poniendo mi nombre. Ah, entiendo. Ahora, vamos a preguntarle a la señora. ¿La señora es tu mamá? Sí. ¿Cierto? Señora, una pregunta. ¿Usted le firmó la venta de esta casa a sus hijos? ¿Usted le entregó esta casa por completo a sus hijos? No la he vendido. Está diciendo que ya no le ha vendido la casa completa a ustedes. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Yo también, en eso yo no tengo conocimiento, ¿ya? ¿Tú no figuras aquí en estos documentos que estoy leyendo? ¿Qué haces en una casa que no te pertenece, Fernando? Como le digo, mis padres me dieron esa casa a mí. ¿Cómo? ¿Pero de qué manera? ¿Por documento no existe? ¿Estás consciente que no te pertenece y que tu mamá necesita vivir los últimos años de su vida en paz? Mamá. ¿Tu mamá necesita paz? Lo que han hecho traiendo la prensa para que me voten de la casa. ¿Usted quiere que me voten de la casa a mí? Nadie te quiere votar. Nadie te quiere votar. ¿Eso es lo que estás buscando tú? No, la idea es resolver tu mamá, que tu mamá tenga tranquilidad. Viendo esto, buscamos por todas las vías al principal acusado en este caso, identificado como Carlos Morán Talledo, quien al estar en Huánuco en servicio policial, nos atendió una llamada telefónica, ya que según su hermana, esta no sería la primera vez que Carlos Morán es acusado de quitarle a alguien una propiedad, en vista que sus parientes presentaron esta denuncia que tiene por un delito similar y otra por lavado de activos. Así que quisimos conocer el verdadero traspondo de esta triste historia. Aló, buenos días. Estoy comunicada con el señor Carlos Morán Talledo. Sí, es la verdad. Señor Carlos, ¿cómo está? Le habla la periodista Angélica Villegas del programa Día D. Según lo que ha podido conversar con su mamá, ella asegura que usted habría hecho que ella le firmara la venta de la casa completa, cuando ella no le vendió la casa completamente, sino solamente una parte de esa casa. Señorita, usted no sé si se ha podido dar cuenta de ser manipulada por mi hermana, señorita. Pero los exámenes psiquiátricos de la señora dicen que está en sus cabales y que no ha sido manipulada. ¿Se ha conversado con mi mamá? Sí, claro. Es más, yo tengo aquí unos documentos donde, antes de todo, usted admite y llega a conciliar con su madre y dice, ok, yo tengo que regresar a la casa. Aquí tengo el documento. Yo me acuerdo y no he firmado absolutamente nada, señorita. Ah, o sea, que ustedes falsificaron la firma, señor. Por supuesto, por supuesto. O sea, usted nunca ha acordado entonces regresarle a la casa a su madre. Yo no he acordado nada, señorita. Yo no he acordado absolutamente nada. ¿Y no le da pesar que su madre esté viviendo los últimos años de su vida sin su casa? Por supuesto, señorita. ¿Entonces le va a regresar la casa? Sí, escúchame, por favor. No, le estoy preguntando. ¿Le va a regresar la casa, sí o no? Usted no va a ir a ver con palabras de la casa. Señor, su manera violenta de reaccionar lo deja muy mal visto. Le estoy preguntando algo. Usted va a llevar en sus hombros el dolor de su madre, el dolor del ser que le dio la vida. Está evadiendo entonces responder, está evadiendo entonces que le va a regresar la casa a su mamá. Eso es algo que entonces no sabemos. Hijos sois, padres seréis, señor. Y en esta vida uno tiene que hacer las cosas bien, sobre todo no despertar dolor. Y en todo momento, en todo momento, quisimos quizás secarle las lágrimas a una señora que directamente nos dijo que quería la casa. Solamente quisimos buscar una solución. De todas maneras, gracias por haber recibido nuestra llamada. Muchas gracias. Hasta luego. Para mí es un agrado. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Después de grabar este reportaje, la hija de doña Irma denunció que intentó entrar a la casa en litigio para recoger las pertenencias de su madre, encontrando signos de presunto robo y violación de cerraduras. Tristemente, este es el reflejo de una familia rota sin necesidad, ya que a la edad de doña Irma, ella debería pasar los últimos años de su vida bajo el techo de esa casa, que tanto luchó, rodeada del amor de sus diez hijos y el resto de sus nietos, quienes quizás aún no han valorado del todo la inmensa bendición de tenerla entre ellos que muchos quisiéramos vivir. Y ojalá no sea muy tarde cuando el arrepentimiento llegue, para que Carlos y Fernando Morán se den cuenta que lo material jamás se lleva a la tumba. Aquí en Día D vamos a cambiar de tema. Bueno, siempre reclamamos en estas disputas de padres de familia que se arrebatan a los hijos, reclamamos que no se les sucia a los chicos como trofeos de guerra, ¿no es cierto? La advertencia que ha recibido la mamá de Omara es macabra. Una mujer un día le tocó la puerta y le dijo, a tu nieto te lo van a traer descuartizado en una bolsa de basura y te lo van a dejar aquí, en la puerta de tu casa. ¿De terror? ¿Cómo empezó la historia de su hija, de Omara Díaz, que cada día, cada día que pasa muere un poquito de agonía porque no ve a su hijo desde el día en que, mes y medio ya, el padre de sus dos hijos, Andy Fernández González, simplemente agarró al menor de sus hijos y desapareció con él y no sabe nada de esta criatura. Omara y Andy es estas historias de amor, de promesas, de pajaritos y corazones que de tan brillantes te enseguecen. Se conocieron en una discoteca, se enamoraron y él rápidamente, que se presenta como un empresario exitosísimo, la convence que deje de estudiar, que deje de trabajar. Seis meses después se estaban casando. El cuento del príncipe azul nos dice, Omara, se hizo trizas pero más rápido que volando cuando empieza la convivencia porque la aleja de su familia y la aleja sobre todo de su madre, a quien empieza a buscar la gente acusando a su yerno de estafador. Y a ver, ¿qué pasa? Es que Andy Fernández tiene 29 juicios, juicios por estafa, por violación de domicilio, por apropiación ilícita, por usurpación, incluso juicios por tentativa de homicidio. Lo que denuncia esta noche, Omara Díaz, es gravísimo. Ella dice que el haberse llevado a su hijo es una estrategia no de amor de padre, sino una estrategia para usar a esta criatura, es lo que dice la madre de este niño, es una estrategia para usar a la criatura de escudo humano y defenderse así de personas a las que él habría estafado y que están buscando venganza. Lorena Armeño tiene el reportaje. Le han dicho, cuida a tu hijo, porque en cualquier momento puede amanecer, puedes encontrarlo muerto, me dice. Abraza sus cosas como intentando protegerlo, dice, de su propio padre. Ratero, delincuente. ¿Por qué se ha quedado con mi propiedad y todas mis cosas, señor Arme? Señor, le dice ser delincuente, delincuente Andy. Andy Fernández, un hombre acusado de traficante de terrenos, seguido por sus presuntas víctimas. Me voy a vengar de este hombre, voy a descuartizar a tu nieto y lo voy a meter en una bolsa de basura y se los voy a venir a tirar acá en sus casas, me dijo. Un hombre que se llevó a su hijo y no precisamente por amor, sino denuncian para usarlo como escudo humano. Solo entrégame a mi hijo. La noche era cómplice de sus cuergas y excesos, pero también le servía para camuflar su otro rostro. No son en realidad turistas disfrutando de una divertida noche en la playa. Son dos extranjeros saboreando el fruto del que sería su sangriento negocio, el tráfico de terrenos. Y detrás de ellos, Andy Fernández González, el peruano que los reclutaría. Y es que este sonriente hombre es conocido en todo Limasur, pero no por su carisma, sino por sus múltiples juicios por estafa, violación de domicilio, apropiación ilícita, usurpación y tentativa de homicidio. En total, 29 denuncias por apropiarse de inmuebles y terrenos, procesos a los que hoy se suma uno más grave. Lesiones, sustracción de menores y exposición al peligro de su propio hijo de apenas seis años. Pero mucho antes de que Andy Fernández desapareciera con su hijo, aparentaba ser un exitoso empresario inmobiliario que se enamoró de Omar Adidas, una joven 18 años menor. Se casaron a los seis meses, pero el cuento de hadas nunca ocurrió. Él nunca dejaba que venga mi familia a mi casa, nunca dejaba que mi mamá venga a la casa. Decía siempre que mi mamá es una mala influencia, mi familia, mi hermano. No me dejaba salir, no dejaba que tenga celulares. Pero todo se agravó cuando nacieron sus dos hijos. Aislada cuenta, tardó en saber que llegaban a casa de su madre, llamando a su esposo, estafador. Llega a mi casa un amigo de él y que él le había pedido prestado 80 mil dólares y 150 mil soles y que el señor estaba enfermo, se había vuelto diabético a causa de esta estafa de que le había hecho él. A mi hija yo le dije, está pasando esto. Ahí él dijo que no quería que yo vaya para la casa porque yo era una mala influencia para ella. Y yo no pude ir muchos años. Y yo, en todos estos años, he tenido que bajar la cabeza, cerrar la boca para poder ver a mis nietos. ¿Pero cómo te explicaba que personas que no conocían a tu mamá fueran a buscarlo a él y lo acusaran de delincuente? Él siempre decía de que la gente está loca. La gente se enferma. ¿Y tú le creías? Pero lo que él llamaba mentiras de locos volvió a ocurrir. En el año 2015, una señora que me tocó la puerta desesperada gritando con su hija y que me dijo, por favor, de que tu yerno que me devuelva mi casa, que me han quitado, que me han dejado en la calle, la señora desesperada gritando, rescata a tu hija. Este hombre le va a hacer daño. Este hombre no es lo que ustedes piensan. Este hombre es un delincuente. Esa mujer era Rubí Talavera. Hasta 2015, dueña del hotel Azamacas en Pulpos. Más de mil metros cuadrados valorizados en un millón de dólares, que a la muerte de su esposo debió dividirse entre la viuda y sus tres hijos. Pero que el 24 de diciembre de 2015, Andy Fernández ocupó violentamente. Nos damos con la sorpresa de que no se podrían abrir las puertas. Y bajó un hombre, ¿no? Así, bien prepotente, un moreno. Y le digo, ¿quién es usted? ¿Qué hace acá en mi propiedad? Y me dijo, este no es tu propiedad. Tú no vas a entrar acá. Esto le pertenece ya al señor Andy Martínez Fernández González. Pero es que yo no quiero que le pido mi posesión, o sea... Por eso no te la voy a enterar. En estos videos aparece Andy Fernández atrincherado al interior del hotel, asegurando haberlo comprado a dos de los propietarios. No explicaba por qué despojaba a Rubí y su hija. Estamos uniendo en la calle, para su información. No tenemos casa. Nos ha sacado de la propiedad. Echadas con lo que llevaban puesto, Doña Rubí abrió una página de Facebook pidiendo justicia y aparecieron más agraviados que lo buscaban. Él las llevaba para Chaclacayo y que se ponían a dormir en un hotel cuatro o cinco días. Después se iban para Chosica, después para La Molina, como un escape. Eso es lo que yo también descubrí. Pero según Omara, Andy decía que intentaban estafarlo a él y le propuso mudarse a Italia para vivir con la abuela de ella. La oportunidad, le dijo, de alejarse de una lima que, según él, estaba llena de gente de malvivir. Nos fuimos a Italia, llegamos a la casa de ella, pero él ya empezó a juntarse con estas personas que son de Rumanía, me parece. Los llaman rumenos. Este es el mensaje que por error Andy le envió a la hermana de Omara, junto a fotos bebiendo y pasando la noche con mujeres y amigos. Enfrentarlo, recuerda, inició la pesadilla. El 6 de agosto, mi hijo y yo estábamos durmiendo en la sala, en la cama, ¿no? Y la bebé estaba adentro con mi abuelita en la otra cama. Pero él vino borracho, bueno, se echó a dormir en su lado y a las mañanas, al día siguiente, mi tía le dijo, ¿sabes qué, Andy? Tú tienes que buscarte otro lugar porque no puedes venir a la hora que te da la gana. Nada mal, ejemplo, a los bebés. Lo cierto es que a las 7, 8 de la mañana agarró al bebé en pijamas, sin zapato, a la cuergolomba y salió. Y yo salí detrás de mi hijo. Y me dijo, me voy, me voy. Le dije, ¿cómo te vas a llevar al bebé? Pero ya no lo alcancé. Y en el transcurso del día yo lo llamaba. Le decían, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Pero mientras él me tenía tonteando, él ya estaba en Milano. Supo entonces que todo fue preparado. Que mientras le decía que iba a dejar los papeles para aplicar a la ciudadanía italiana, a sus espaldas, Andy estaba gestionando copias de los pasaportes de sus dos hijos en el consulado de Perú, en Italia. Llegando allá a Italia, él se iba a verse con la abogada. Él era el que se encargaba de hacer los papeles. ¿Y por qué cambia de un momento a otro de opinión, de decisión? Yo pienso que él no encontró allá lo mismo que hace acá. Porque ya las leyes son bien radicales. Pero ese 6 de agosto solo pudo llevarse al niño y con un salvoconducto salió de Italia e inició el retorno a Perú mientras se burlaba de la desesperación de ella. ¿Cuándo fue la última vez que supiste exactamente dónde estaba tu niño? Fue cuando él me dijo que estaba en París y cuando yo en las redes sociales de sus hermanas yo vi una foto de él con mi hijo y con ellas. Definitivamente estaba acá en Perú. ¿Las hermanas saben dónde está el niño? Yo creo que sí. Si no, como lo apoyan al hermano, jamás me van a decir. ¿Pero qué te han dicho? Porque tú los has llamado. Yo soy la culpable, doctor. ¿Ahora qué vas a hacer? Tú sabes que Andy conoce el Kiko y el caco del macaco de todos los notarios, los abogados acá, aquí en Perú. Tú sabes cómo es Andy más que yo. Él se va a quedar con los dos niños y te vas a quedar sin nada. Quien habla de la capacidad de Fernández de torcer la justicia es su hermana Rosario. Curiosamente, con quien comparte su larga lista de denuncias. Según Gomara, ella estaría ayudando a esconder a su hijo y no precisamente por amor. ¿Para qué crees que se llevó a tu niño? Porque si él se dedica a comprar y vender propiedades, lo están siguiendo, lo han amenazado de muerte, tener un niño no le ayuda en nada. Lo que pasa es que muchas personas me han venido a decir que él solamente salía con nosotros para su protección de él. No me va a pasar nada porque nadie va a atreverse a querer hacer algo contra mí. Seguramente era lo que él decía. Porque estaba con niños. Claro. Entonces, ¿qué se llevó al niño como garantía de que no le disparen y no lo maten? Seguramente. ¿A ese nivel de monstruosidad puede llegar? ¿Qué se puede esperar a una persona que tiene 29 denuncias, señorita? Angustiada, Omara ha llamado y ha escrito centenares de veces pidiendo ver a su hijo. La respuesta de Andy, que acepte vivir con él o perder a los dos niños. Un imposible para ella, pues en su búsqueda descubrió a su verdadero esposo. Un sentenciado a cuatro años de prisión suspendida por usurpación, con otras 29 denuncias, entre ellas por apuntar con pistola a una anciana y entregar su arma sin licencia a dos extranjeros detenidos. Hoy, ella y el Ministerio de la Mujer lo han denunciado por lesiones, sustracción y exposición de menor al peligro. Pese a todo, Fernández seguiría librando a la justicia. La fiscalía ha sentenciado de cinco a doce años de prisión y a ninguna de las tres citas se ha personado el señor. O sea, estoy peleando sola. Fuimos tras la pista de Andy Fernández. En su dirección de San Isidro dijeron no conocerlo. Fuimos entonces al hotel, hoy convertido en pensión. ¿Señor Andy? No, a mí me dicen que está viviendo aquí con el niño. No, a mí me dicen que está viviendo aquí con el niño. ¿Y se lo avisa? ¿El niño está bien? No, no, el niño está perfecto. ¿Qué se le puede decir? Muy bien, entonces está estado por acá. Sí, el lado del niño, pero es muy raro. ¿Usted le puede dar mi número para que se comunique conmigo? A ver. La orden parece ser negarlo. Y dos meses y medio después, el niño no aparece. Pero no es solo el amor lo que la mueve. Es el miedo, dice, de sentir que su padre no dudaría en usarlo como un escudo humano para salvarse. Solo entrégame a mi hijo. Déjame ver a mi hijo. Él no puede estar contigo. Por supuesto que Loreno Ormeño buscó al señor Andy para recoger su versión. Y aun cuando se comprometió su abogado a que el padre de esta criatura de su versión, nos dio alargadas al final. Y por eso es que no está incluido en el reportaje. Nosotros solamente podemos exhortar lo que hacemos siempre cuando de por medio están los derechos vulnerados de un niño, de un menor de edad, que hasta que no cumpla 14 años no puede ser escuchado en un juicio. Porque recién a partir de los 13 a 14 años, en un juicio, la voz del adolescente es tomada en cuenta en un proceso. Entonces, lo único que podemos hacer aquí es exhortar al padre de este niño, al señor Andy, por favor. Usted no puede violentar los derechos de su hijo de esa manera. Esa criatura tiene derecho a estar con su madre y con su hermana. Usted resuelva sus problemas judiciales y, sobre todo, llegue a un acuerdo sobre la tutela de esta criatura en una tenencia compartida. La figura de secuestro no aplica para los padres. Pero en la práctica lo que está haciendo es secuestrar a su hijo y alienarlo de una madre que está agonizando de dolor porque no lo ve. Y está afectando también a una hermana que ha sido separada de este niño. Entonces, yo le ruego, por favor, como madre, no someta a su hijo y no aliene a su hijo de esta manera y no lo someta a esta experiencia que es traumática en una criatura. Verse alejada de su madre. No tiene ningún derecho a hacerle este daño que tarde o temprano le va a pasar la factura. Vamos a cambiar de tema porque el que le ha pasado la factura con su fuga, no solamente al Ejecutivo, sino al Ministerio Público y al Poder Judicial y también al Congreso es la fuga de César Inostrosa. En los exteriores de la audiencia, de la sala de audiencias de Madrid, un grupo de peruanos entusiastas recientes ahí gritaban por corrupto y ladrón, Inostrosa, expulsión. No lo han expulsado. Lo han mandado con prisión preventiva porque el juez que vio el caso ha considerado que los delitos que se le imputan a Inostrosa son suficientemente graves para retenerlo, más aún cuando, ha dicho el juez, cuenta con los medios para intentar hacer lo que hizo desde el Perú, huir. Y lo han puesto tras las rejas. Pero lo que se está investigando aquí en el Perú es cómo logró huir César Inostrosa. Porque, claro, Jennifer Bustamante Moretti, la funcionaria que finge ingresar en el sistema el pasaporte de César Inostrosa, no ha actuado sola. O sea, no es una hada madrina entusiasta de ayudar a un juez corrupto, ¿no es cierto? La madre de esta funcionaria ha dicho, ese mismo día de las elecciones la cambiaron ese lugar. Se tiene que saber quién y con qué intenciones. ¿Quién le ordenó a Jennifer Bustamante, hazte la que dijitas y lo dejas pasar como por un tubo? ¿No es cierto? La policía está investigando la afiliación política de Jennifer Bustamante Moretti porque resulta que su jefa, que también es su amiga, Yohani Rujel Suyón, pues sí es una entusiasta fujimorista, perdón, casada con el congresista de Fuerza Popular, Juan Yui Esmesa. Como dije, la fuga de Inostrosa le ha costado al Ejecutivo. El presidente de la República ha salido a ser un mea culpa y el ministro del Interior ha renunciado. No podía ser de otra manera. Pero el presidente ha dicho, oíganse, poderes del Estado, asuman ustedes también su responsabilidad. Ahora, apuntando al Congreso de la República, que recordemos las bancadas que pretendieron blindar a César Inostrosa, no acusándolo como parte, como cabecilla de una organización criminal. Luego se frustró en el Pleno. Y también señalando la lentitud en mandar el informe acusatorio al fiscal de la Nación. Todos se tiran la pelota como el gran bonetón. La pregunta es, ¿quién tiembla con la llegada de Inostrosa? ¿Quién tiembla con lo que Inostrosa pueda decir cuando llegue al Perú? Y esa es la pregunta y ese es el encargo que les dejo en ATV Play, la aplicación. ¿Quién tiembla por la captura de Inostrosa? ¿Edwin Oviedo, el fiscal Chávarri o Keiko Fujimori? Entre bote, y este es el reportaje de Fernando Díaz. Inostrosa es, le digo a los millones de peruanos, cabecilla, líder. Cuando una persona no tiene ningún inconveniente, el control migratorio fluye y le sale una señal de color verde. Es decir, pasen, el go. El atisado territorio español y lo primero que hizo fue irse a una comisaría a presentar la solicitud. El Congreso de la República no es el responsable, no es la institución responsable de custodiar nuestras fronteras. Tampoco el presidente del Congreso es el responsable de ubicar al señor Inostrosa. Niego ser el juez más corrupto, entre comillas, como me tildan. La prisión de Soto de Real, o también conocida como Madrid 5, es considerada la jaula de oro de los presos más ilustres de toda España. Aquí, donde purgan condena a funcionarios públicos corruptos y cuellos blancos de la península ibérica, está recluido desde este viernes, en una de sus mil celdas de 10 metros cuadrados con ducha y water, una sabandija del poder judicial peruano. Un magistrado en nefasta exportación cuya fama y prontuario no pasó desapercibido para el juez José de la Mata, de la Audiencia Nacional en Madrid, quien dispuso poner tras las rejas a César Inostrosa, mientras se resuelve su solicitud de asilo por presunta persecución política y se tramita su extradición al Perú. Él sabe que va a ser extraditado, me da la impresión, está ganando tiempo, probablemente va a pelear duramente la extradición allí, apenas llega el cuaderno, seguramente va a contratar un abogado, presentar acciones de amparo, algún tipo de acción que intente suspender el procedimiento, darle un giro determinado. Estoy confiando en que le denieguen, por supuesto, la solicitud de asilo. En ese plan podría dilatar y alargar el procedimiento. La sentencia de la Audiencia Española encargada de definir el destino de este prófugo juez peruano vinculado a gruesos delitos de corrupción, ha resuelto que César Inostrosa Pariachi, hincha del fútbol y amante de la trucha a la parrilla en su natal jauja, más todavía, si esta es gratis, debería ser arrestado de manera provisional y sin derecho a fianza por el delito de pertenencia a una organización criminal, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios. Yo leí las nueve páginas de este autor, el juez La Mata, en España, y mi impresión jurídica es que se ha orientado más por la naturaleza delictiva. Es más, el propio juez hace saber la calidad de prófugo de Inostrosa y nos confirma casi en una fase conclusiva inicial del principio de doble incriminalidad, es decir, que los delitos por los cuales el Perú persigue a César Inostrosa también están tipificados en la legislación española. Creyó que el blindaje de sus hermanitos lo cubriría eternamente, sin embargo, algo salió mal. Desde Lima, el fiscal Pablo Sánchez aceleró la orden de detención preliminar, se activó la alerta roja de Interpol y se le puso precio a la cabeza del líder de los Cuellos Blancos del puerto. La captura de Inostrosa sería entonces cuestión de horas. Con esa orden de captura en la mano, con Interpol en Madrid, con el agente peruano que enviamos a Madrid, con nuestras oficinas de relaciones exteriores y con el apoyo del gobierno español en base a la conversación, inmediatamente se fue a la ubicación y hoy, en horas de la madrugada, hora peruana, ha sido capturado César Inostrosa. Inostrosa fue arrestado el jueves último en la zona de Nava La Fuente, un apacible pueblo a una hora de Madrid, donde reside una de sus hijas mayores, mientras que su hija menor, de solo 16 años, trataba de huir de Lima con pasaporte norteamericano, pero fue impedida por la policía. El fallo del juez de la mata liquidó entonces los planes de fuga del principal protagonista de los audios de La Vergüenza. El hermanito, el doctor, el rey del mambo, el que quería siembre palco en lugar de gallinero, ese es César Inostrosa Pariache. Yo estoy viendo con Gloria, mi esposa y mis hijas. Claro, tan perfecto. Yo necesitaba palco, no es culpa de tener dado gallinero. Al parecer lo tenía todo fríamente calculado, asilarse en España bajo la careta de un perseguido político. Él sabía que acogiéndose al asilo, entonces él podía gozar de este derecho, que si venía la detención, entonces decía, yo estoy con mi solicitud de asilo. El 7 de octubre, mientras la mayoría de peruanos acudíamos a las urnas y los limeños se debatían entre el colorado Muñoz, Daniel Urresti y otros candidatos, al fiel estilo de una sabandija, César Inostrosa, el suspendido juez supremo de la corte del Callao desde el 28 de septiembre, se acercaba sigilosamente a la ventanilla de migraciones en la frontera norte. César Inostrosa Pariachi habría cruzado la frontera El, yo diría, inminente pedido de presión preventiva que extendía sobre su cabeza, me parece que ha planteado condiciones absolutamente distintas a la situación legal que estuvo viviendo hasta hace solo dos semanas atrás, y probablemente le hayan hecho tomar una decisión de desesperación y ha puesto los pies en polvorosa, como se suele decir. Observe bien las imágenes. La mujer de chaleco azul, del lado izquierdo de su televisor, es la funcionaria de migraciones ecuatoriana, mientras que la de chaleco celeste, al lado derecho de su pantalla, no es Jenny ni Jennifer, sino Jennifer Bustamante, con Y, doble F, y D al final. La hora que te marca las imágenes son 3 y 57 de la mañana. No había más gente. Inostrosa no está solo. Detrás de él hay un hombre que sigue de cerca todo el proceso migratorio del suspendido juez, que en pocos minutos tenía planeado pasar ya a la clandestinidad. En el segundo dos, la persona que está esperando a Inostrosa tiene un pasaporte en la mano derecha. Continúan los segundos, y ese pasaporte lo coloca en la parte posterior, en su bolsillo posterior. Hacia el segundo 40, este personaje le pasa la voz, le advierte de algo a Inostrosa. Boris Potosén ha sido superintendente de inmigraciones y ha revisado este video infinidad de veces. La exfuncionaria de inmigraciones en Tumbes, Jennifer Bustamante, es investigada por presuntamente facilitar la fuga del juez, además de tener con Johanny Dominga Rujel, esposa de congresista fujimorista Juan Carlos Lluyes, una añeja amistad. Pero vayamos al video. Inostrosa entrega el pasaporte y Jennifer Bustamante, iniciando el proceso migratorio, ingresa los datos a la computadora. En todo momento la pantalla no refleja cambio alguno. Cuando una persona tiene un impedimento de salida, aparece un recuadro rojo y el sistema lo reporta de inmediato. El sistema se bloquea y se torna color ploma la pantalla. Ya se bloquea el sistema y no hay manera de desbloquearlo si es que no viene la policía. Es una suerte de control cruzado. Si Inostrosa tenía impedimento de salida desde el pasado 13 de julio, ¿por qué no saltó la alerta? ¿Por qué Jennifer Bustamante estampó el sello en el pasaporte de este juez que no podía salir del país? La persona que está esperando a Inostrosa tiene un pasaporte en la mano derecha y en el minuto 50 de ese lado derecho, presuntamente donde ha guardado el pasaporte, le entrega algo a Inostrosa. ¿Ese algo pudo haber sido? Un pasaporte, un cambio de pasaporte. En España lo que se tendría que verificar es que el pasaporte, el pasaporte que le van a incautar a Inostrosa, debería verificar, a ver, en el primer supuesto, un sello de salida de Perú y un sello de ingreso en Ecuador. ¿Ya? Y eso debería, y eso lo que nos lleva a denotar es que sí ha hecho el control migratorio. La primera cabeza en rodar ha sido la del exministro del Interior. En ese contexto, el que habla pone a disposición de nuestro señor presidente de la República a su cargo. El viernes, el fiscal Jesús Fernández pidió 36 meses de prisión preventiva en el Perú para César Inostrosa e inició en paralelo ante el Poder Judicial el proceso de extradición. Ahora toca al Perú que el fiscal pida al juez armar el cuaderno, el juez arme el cuaderno, lo eleve en dos saltos y llegue a la Corte Suprema. En la Corte Suprema se ventile una pequeña audiencia en la que la defensa pueda plantear sus estrategias de defensa para evitar que se envíe el cuaderno, sí, hay una etapa, y se logre el envío del cuaderno de extradición. Y cuando en mesa de partes, en España, por la embajada peruana, es dejado el cuaderno de extradición, a partir de ese momento, técnicamente, España asume que el Perú está formalmente pidiendo la extradición del señor César Inostrosa. El viernes, la Corte Suprema inició también la investigación preparatoria contra Inostrosa y otros exmiembros del CNM, y donde están incluidos todos los indicios que sustentarían la existencia de una organización criminal dedicada al patrocinio ilegal, negociación incompatible y tráfico de influencias. La sentencia detalla sólo aquellas conversaciones de Inostrosa con Walter Ríos y otros exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura, para favorecer a sus allegados. ¿A Verónica le interesará a la administración del Callao? Porque a la administración de la Suprema. Sí, justamente me habló de eso, César, pero... Yo voy a estar con Walter en una hora... Por favor, hermano. ¿Y ahí te llamo? Por favor. Doce días tardó el Congreso en remitir a la Fiscalía la acusación constitucional contra Inostrosa, alertado de que su suerte estaba echada. Viajó a España. Deligentemente solicitó asilo, un blindaje que según la ley española suspende cualquier proceso de devolución o extradición. Por ello, la decisión del juez de la mata ha sido contundente. El juez español prácticamente deja en bandeja al Estado peruano con el criterio de que más ha pesado el carácter delictivo de Inostrosa que, evidentemente, la persecución política que se ha caído totalmente. Hablo del asilo. La Fiscalía de Lavado de Activos abrió investigación contra Gloria Gutiérrez, la mujer de Inostrosa, quien se encuentra en España desde el 11 de octubre. ¡Inostrosa es el monstruo! Matamos a Inostrosa y se resolvió el problema. ¿Quieren que ruede mi cabeza ahí? ¡Sangre quieren! ¡Sangre! El gobierno perú en Guijuela, cuyos delitos más graves estarían en sus fallos favorables para el narcotráfico y que debe ser traída al Perú, prendida de su percudido cogote. Nos tenemos que ir a la pausa, pero vamos a seguir con el tema porque tenemos entrevista con la señora Keiko Fujimori. Richard Apolo ha estado con ella. La señora Fujimori que habla de una carga de odio que existe en contra del Fujimorismo, una carga ideológica de parte del fiscal que está investigando el tema de los cocteles y los aportes que configurarían el delito de lavado de activos y ella como una presunta cabecilla de una organización criminal dedicada al lavado de activos de origen ilícito. No es cierto, ella ha hablado de un cortubernio entre el fiscal Domingo Pérez y el juez Carguancho, pero ha dicho más, que el fiscal José Domingo Pérez ha hecho una defensa del terrorismo en línea con el famoso chat Botica. Vamos a hablar de todo eso porque tenemos nota y la entrevista con la señora Keiko Fujimori al regresar aquí en Día D, pero tengo mensaje de nuestro... Nos tenemos que ir a la pausa, pero vamos a seguir con el tema porque tenemos entrevista con la señora Keiko Fujimori. Rechar Apolo ha estado con ella, la señora Fujimori, que habla de una carga de odio que existe en contra del Fujimorismo, una carga ideológica de parte del fiscal que está investigando el tema de los cocteles y los aportes que configurarían el delito de lavado de activos y ella como una presunta cabecilla de una organización criminal dedicada al lavado de activos de origen ilícito. No es cierto, ella... Bueno, en la misma semana en que la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori recupera su libertad, el mismo fiscal que dispuso que se vaya a presa preliminarmente, José Domingo Pérez, ha solicitado prisión preventiva para Keiko Fujimori, incluyendo material en el expediente, material que acaba de llegar de Brasil, que son los correos encriptados enviados por Odebrecht, los correos encriptados en los que se confirma lo que tanto se ha empeñado en negar la señora Fujimori y toda la bancada fujimorista, haber recibido aportes de campaña, los millonarios aportes de campaña de Odebrecht para la campaña del 2011, correos encriptados en donde claramente Barata da la instrucción para que se realicen estas transferencias de dinero. Sin embargo, la señora Keiko Fujimori se reclama perseguida política y ha denunciado que hay un contubernio entre el fiscal José Domingo Pérez y el juez Concepción Carguancho, que hay una carga de odio en contra del fujimorismo y ha ido un paso más allá y acusa al fiscal que la está investigando, José Domingo Pérez, de defender al terrorismo, que es más o menos lo que se desgrana en el famoso chat que se ha hecho público esta semana. ¿No es cierto? El contenido del chat botica. Este, estas conversaciones que hay entre su asesor Pierre Figari con los congresistas Letona, Becerril, Bartra, Chihuán, en el que maquinan, conversan, intercambian información sobre cómo chancar, matar, deslegitimar al fiscal que está llevando a cabo las investigaciones. Todo muy enrarecido, acusaciones de ida y de vuelta y una investigación que tiene que ocurrir por los graves indicios que ha descubierto el fiscal José Domingo Pérez. ¿Ameritan eso? ¿Que la señora se vaya a prisión? Vamos a ver el reportaje de Richard Apuelo. Este es Isaías Ubirashi Chávez Santos, no solo uno de los más antiguos funcionarios de Odepis, sino además un hombre de la entera confianza del mandamás de la empresa brasilera, Marcelo Odepis. A tal punto que Ubirashi Chávez Santos fue por muchísimos años el responsable de confeccionar, escuche bien, la planilla para el pago de sobornos por parte de la empresa constructora. Uno de aquellos millonarios sobornos habría sido, según la fiscalía, el millón de dólares que Jorge Barata habría entregado a Jaime Yoshiyama y a Gusto Bedoya para la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011. Y luego, dice la fiscalía, lavado de distintas formas, buscando darle apariencia lícita. Y lo que se ha confirmado es la entrega de dinero, que hubo una orden de parte de Marcelo Odepis, la cabeza de la constructora brasileña, que hubo una coordinación con el directivo aquí en Perú, Jorge Barata, precisamente para apoyarla en la campaña del 2011. Eso ya está confirmado. Los detalles de cómo se envió, de cómo se trasladó, eso todavía está en proceso de investigación, pero ya hay una, digamos, confirmación al más alto nivel de la propiedad constructora. Cuando un señor como Jorge Enrique Simóe Barata dice, yo entregué dinero, pero no tengo pruebas de ello, una persona, un fiscal medianamente razonable, tiene que decir, santo Dios, nunca podré saber si esto es cierto. Es el correo encriptado utilizado al interior de Odebrecht por Chávez Sánchez, a través del cual, este recibía los pedidos de dinero para el pago de sobornos, como el que recibió desde la cuenta u0021 arroba fox.com, perteneciente a Jorge Simóe Barata. El 27 de abril del 2011, a las 3 y 39 de la tarde, dos semanas después de la primera vuelta en el Perú. Barata entonces, representante de la empresa brasileña en el Perú, hace un requerimiento a Chávez Sánchez, solicitando programar la transferencia de poco más de medio millón de dólares, y entre paréntesis, coloca como código, campaña nacional 2. Durante sus declaraciones ante la fiscalía, a inicio de este año, Barata, habría señalado que campaña 1 en clave significaba un millón, y por tanto, campaña nacional 2, medio millón de dólares. Cantidad entregada, dice la fiscalía a Fuerza Popular, y que guardaría relación con lo escrito en la agenda de Marcelo Odebrecht, en torno a aumentar 500 a Keiko. Pero al margen de que si entró o no entró, eso se va a saber en la investigación. La pista clave fundamental es el señor Yoshiyama, porque pudiera haber recibido, pero pudiera no haber llegado a Fuerza Popular. Porque independientemente de que esté aumento, se atrece presumir que ya hubo algo antes. Lo que pasa es que en Odebrecht hay tres versiones. No, hay dos en realidad. Dos versiones que son idénticas, la de Mamery y la de Marcelo Odebrecht, que dicen, aprobamos, pero no nos consta que esto se haya ejecutado. Y la de Barata, que dice, yo aporté, pero no tengo pruebas de que lo hice. El correo encriptado entre Isaías Subiraz y Chávez Sánchez y Jorge Barata es junto a las órdenes de pago del dinero, una de las pruebas alcanzadas solo hace tres días atrás, por la propia empresa brasilera, al fiscal José Domingo Pérez, buscando quizás darle validez a lo afirmado por sus funcionarios, entre ellos, Simoes Barata, quien sostiene haber entregado en esta casa de San Isidro parte del millón de dólares destinados a Fuerza 2011. Entonces levanta un edificio inmenso sobre la punta de un alfiler. Vamos a ver si le va a resistir. Pero el fiscal José Domingo Pérez piensa distinto al doctor Humberto Abanto, abogado de Jaime Yosillán. Pues para el Ministerio Público está más que claro que dentro de Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular, existió una organización criminal encabezada por la propia Keiko Fujimori, para lavar de distintas formas los dineros entregados por Odebrecht, provenientes del Departamento de Operaciones Estructuradas, de donde se sabe hoy salían los pagos ilícitos. Era una especie de esquema que tenía la constructora para aliarse con los partidos que podrían llegar al poder para una vez estando ahí los dirigentes políticos o ya los que tienen cargo presidentes en este caso, pudiesen facilitarle con la adjudicación de obras y otros temas cuando estuviesen en el gobierno. Esto se ha evidenciado en varios otros casos. Solo que en este momento, en el caso de Keiko, ella no llegó a la presidencia. Buscar la forma de ocultar el dinero entregado por la empresa brasileña, pero sobre todo las personas encargadas dentro de Fuerza 2011 de idear el plan para hacerlo, sería una información privilegiada y de primera mano que estaría brindando a la Fiscalía uno de los testigos protegidos. Por el nivel de detalle que brindan a la Fiscalía, es evidente que por lo menos en la campaña del 2011 y en los últimos años ha estado dentro del partido, dentro de la estructura organizativa de Fuerza Popular y es posible que sea de una facción contraria a la que ahora está dirigiendo el partido. La verdad que no tenemos la menor idea de quién es este testigo fantasioso, porque hay una serie de mentiras que da en su declaración. Estas imágenes corresponden a la mañana de hoy domingo, en los exteriores de la Sala Penal Nacional, hasta donde llegaron Pierre Figari y Anna Herz, asesores del círculo más cercano de Keiko Fujimori. Keiko lo ha reconocido y lo ha dicho en varias entrevistas, que Anna Herz y Pierre Figari eran sus brazos derechos. Entonces, teniendo en cuenta la propia manifestación de Keiko Fujimori, yo entiendo que eran los asesores principales y como asesores principales a veces son tus guías políticos. Lo veo así, como guías políticos y la parte administrativa que también era labor de él. Hoy, sentados junto a Keiko Fujimori, Anna Herz y Pierre Figari, afrontan un nuevo pedido del Ministerio Público, esta vez la prisión preventiva por 36 meses, solicitado por el fiscal José Domingo Pérez por aparentemente ser parte de la organización criminal, la cual, dice la fiscalía, Adriana Tarazón, años atrás tesorera del partido, habría también ayudado, junto a Herz y Figari, a blanquear el dinero de Odebrecht. Que ella era la que depositaba los dineros o coordinaba el depósito de dinero en efectivo en sobre, en sobre de Manila, recibía órganos directamente de Keiko Fujimori, de Pierre Figari, de Anna Herz, para hacer este tipo de distribución del dinero. Aquella versión estaría basada, en el relato dado el 14 de octubre último, por un testigo protegido, quien cuenta haber presenciado la conversación entre Keiko Figari, Herz y Tarazón, en torno a que existen fondos de dinero donados por empresarios, que no querían aparecer en la lista de aportantes, pues, de ganar a Selección de Fuerza 2011, podían tener problemas en contratar con el Estado en un eventual gobierno de Keiko. Una de esas empresas, que no quería, al parecer, figurar como aportante, sería precisamente Odebrecht. El señor testigo lo que dice es que es plata de otras empresas. ¿Y sabe por qué ha montado esto? Porque no le cuadran las cuentas a la fiscalía. La fiscalía dice que se lavó un millón de dólares de Odebrecht, y cuando se suma todo lo que ha puesto en cuestión, eso suma casi dos millones de dólares. Yo dije en la audiencia que tal vez será que Jaime Yoshiyama y Pacho Bedoya, cuando lavan dinero, son tan industriosos que son capaces de lavarlo dos veces. Pero como ya no le cuadran la matemática, tiene que inventar otra cosa, y entonces va a tener que meter otras empresas. ¿Otras empresas cuáles? Ni siquiera las identifica. El testigo protegido señaló, además, ante la fiscalía, haber escuchado a Pierre Figaro decir que el dinero que entraría por parte de los empresarios debía registrarse como donaciones a nombre de terceras personas. Es decir, que debería llevarse a cabo una operación de buscar a personas que puedan aparecer como aportantes del partido. Hay que contrastar la información, pero lo que no podemos dejar de decir en honor a la verdad es que sí han habido aportantes fantasmas, porque sí se sabe que han habido muchas personas que han rechazado y han negado haber sido los aportantes. Que ellos han empezado primero por lo macro, interviniendo el año pasado, a fines del año pasado, el local de Fuerza Popular. Ahí han obtenido mucha información. Luego, ahora, con gente que aparentemente participó en la organización de reclutar financiistas fantasmas para aparecer ante la ONPE como aportantes y lavar, o aparentemente lavar, dinero de procedencia general, como el de Odebrecht. Víctor Chiwiyama es actualmente jefe de la Sunat y Cecilia Maxuno, intendente de aduanas. Además de haber sido directores y gerentes de la ONG Oportunidades, que Keiko Fujimori fundó años atrás, ambos tienen en común estar bajo la lupa de la fiscalía que busca saber si ellos también ayudaron a blanquear el dinero de Odebrecht. Chiwiyama, quien años atrás fue director de una de las empresas de Jaime Yoshiyama e incluso en los 90, regidor, cuando este tentó la alcaldía de Lima, dice la fiscalía, depositó el 22 de diciembre del 2010 20 mil dólares a la cuenta de Fuerza Popular. Supuestamente, el dinero fue obtenido de actividades proselitistas. Chiwiyama tiene hoy la calidad de testigo, condición diferente a la de investigada que tiene Cecilia Maxuna, al haber firmado como una de las tesoreras de Fuerza Popular, estados financieros remitidos a la OMP, reportando ingresos y egresos por 13 millones de soles. Pero además registra en junio del 2011, según el Ministerio Público, tres depósitos bancarios a Fuerza Popular por casi 150 mil dólares, que dijo en su momento, provenían también de actividades proselitistas. Pero para la fiscalía, en realidad, todos estos montos formarían parte del millón de dólares que había inyectado Odebrecht a la campaña de Keiko Fujimori. El escándalo lo están montando porque trabajan en la Sonata, o sea, el escándalo viene de un par de medios de comunicación. La fiscalía no ha levantado, dentro de las imputaciones, no ha señalado nada de los testimonios de la señora Matsuno ni del señor Chiwiyama. O sea, no... Si se dicta a Keiko en su entorno, prisión preventiva. A ver, esto que ha expuesto Richard Apolo abre dos escenarios. El primero, el tema de la prisión preventiva que está pidiendo el fiscal José Domingo Pérez en contra de Keiko Fujimori. La prisión preventiva es la medida más drástica que se puede proponer a un investigado o procesado, ¿no es cierto? Hay medidas restrictivas menos severas que la privación de la libertad y aplican en la medida de la gravedad de la conducta del procesado respecto al proceso, ¿no es cierto? A ver, el delito que se le impute es gravísimo, aplica. Los indicios que hay respecto a la sospecha de haber cometido el delito también están porque está todo explicadísimo en el informe del fiscal José Domingo Pérez confirmada la recepción del dinero, confirmado cómo fue pitufiado para poder esconder este dinero. Pero número tres, el tema del peligro procesal o de fuga. La señora Fujimori ha dicho, yo no fugo en ningún lado, cada vez que me he citado yo he estado. Pero no solamente está el peligro de fuga, sino también la obstrucción a la acción de la justicia. ¿Cómo interpretamos, y ahí quiero oír el tema del chat de la botica en la que hablan de destruir al fiscal que está haciendo las investigaciones? Y aunque la señora Fujimori, lo van a ver en la entrevista que le ha hecho hace apenas unos minutos, Richard Apolo, aquí con Fujimori, la señora Fujimori, aun cuando dice, yo, esta es una conversación que ha sucedido mientras que yo estuve presa preliminarmente, ¿no? Vamos, es su asesor, su brazo derecho, y son sus congresistas y es su bancada que hablan de tumbarse, de desprestigiar, de deslegitimar al fiscal que está haciendo las investigaciones y aun cuando la señora Kiko no ha querido pronunciarse, sí ha dicho esta noche que el fiscal que la investiga está haciendo en el extranjero defensa del terrorismo. Es gravísimo, es gravísimo. Se puede, eso califica como obstruir la justicia estará en las argumentaciones que haga el fiscal cuando se retome la audiencia del tema. El otro escenario es lavado de activos, lavado de activos, eso tendrá que probarlo porque, y era muy fácil que quienes hoy niegan, no, yo no recibí, no recibí de Odebrecht, es decir, bueno, sí recibir porque recibir aportes de campaña en la época en que lo recibieron no era delito y ahora se investigará y hay nueva legislación al respecto, pero en ese entonces no era delito. ¿Por qué negarlo tanto? ¿Por qué negarlo de esa manera? Está en el fiscal demostrar efectivamente que haber recibido ese dinero y que quienes recibían el dinero sabían que era de la caja 2, que era la contabilidad paranela y que era dinero negro de Odebrecht, dinero de origen ilícito. Hay abogados que dicen políticos con recorrido como Keiko Fujimori, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, los Humala, no pueden pecar de ingenuos y decir yo no sabía cuando les están entregando así de esta manera subrepticia estas cantidades de dinero. El caso no es tan sencillo. Amerita todo esto que la señora Fujimori siga el proceso bajo prisión preventiva. Una vez más, nosotros aquí pensamos que es la medida extrema y veremos si es que a la luz de esta nueva información que conocemos, el chat de la botica, los pronunciamientos que han habido respecto al fiscal que los investigan, califican como obstrucción a la justicia como otros hechos que seguramente el fiscal sustentará. Nos vamos a la pausa y vamos a regresar con la entrevista a la señora Fujimori, a Keiko Fujimori que acaba, como les digo, hace apenas minutos de hacer rechar a polo. Pero antes de irme a la pausa, mensaje de nuestro auspiciador Octubre, es un mes para celebrar porque llega el evento cervecero más esperado por todos en Octoberfest Perú 2018. Si eres amante de la cerveza, no te puedes perder este evento lleno de música, gastronomía y mucha maestría cervecera, así que prepárate porque este 25, 26, 27, 28 y 31 de octubre en la explanada. Keiko Fujimori conversó con Richard Apolo que le planteó la siguiente pregunta porque se ha hablado de un topo al interior de la bancada que habría revelado lo que sustenta la tesis del fiscal José Domingo Pérez, cómo se pitufió el dinero, cómo se buscaron aportantes fantasmas para lavar el dinero ilícito recibido de Odebrecht. Esto fue lo que respondió. Buenas noches, señora Fujimori. Gracias por recibirnos esta noche a esta hora. No le voy a preguntar cómo se siente, sino le voy a decir y empezar esto. Ustedes han recusado al juez Carguancho. Estamos con los tiempos. No sé si alcanzará. ¿Tienen fe que alcanzará? ¿Cuál es el escenario que han manejado? Bueno, sobre la recusación, primero yo hubiese esperado que el juez Carguancho se inhiba, porque ya la Sala Penal de Apelaciones le había enmendado a la plana con dos resoluciones señalando que la detención preliminar había sido absolutamente ilegal y arbitrario, lo que correspondía ética y constitucionalmente que ese señor se inhiba. Hay algo claro, señor Fujimori. Es decir, en todos estos años es usted diciendo nunca hemos recibido plata de Odebrecht, así cajante, pero la otra vereda es yo sí le entregué plata a la campaña. Que se investigue, no tengo ningún problema. Yo confío en la palabra del señor Yoshiyama y del señor Bedoya, salvo que se le compruebe lo contrario, pero mientras tanto las versiones que hay son contradictorias. Puede caber la posibilidad señora Fujimori, porque en verdad sí es lo que hay que hacerse lo que hay que hacer. Marcelo Odebrecht dice que no la conoce, o sea, no hablaron nunca de eso, el mismo Barata, pero sí cabe la posibilidad que pueda haber ingresado plata por otro lado. O sea, en este caso Yoshiyama y Bedoya y que usted nunca se enteró y eso no lo hace culpable usted, pero puede haber esa posibilidad. O sea, se ha puesto en ese escenario con todo lo que está pasando, pudo haber pasado y usted no debería haberse enterado. Yo soy la primera persona que necesita que esta investigación se haga. Eso. ¿Ok? Necesitamos los peruanos conocer la verdad. Pero aquí hay algo muy extraño también. ¿Y si pasa si... Si Yoshiyama... Que le quede todo el peso de la ley. A Yoshiyama, a Bedoya, si se comprueba. A quienes sean responsables de alguna irregularidad si es que esto se comprobará. Estas versiones de estos ahora testigos que por haberlos detenido ilegalmente, lo que están haciendo es extorsionar a estas personas. ¿A el testigo protegido? Así es. Al detenerlos, lo que han buscado es ofrecerles la libertad a cambio de que se inventen cualquier cosa en contra de nosotros. ¿Una de las cosas? Hay la especulación de que ese testigo protegido que ha mentido, y ya le estoy diciendo dos mentiras en el caso del señor Silva y en el caso de Carmela Pauca sería el señor Reati. No tengo la total certeza de que eso sea así, por lo tanto, no puedo hacer esa afirmación. Si fuese Rolando Reati, ¿cómo se sentiría? Si fuese. Prefiero no hacer esa, no darle esa respuesta todavía. ¿Sería un golpe duro? Sería duro de cualquier persona vinculada a nuestro partido que haga una serie de aseveraciones y de mentiras que haya generado la detención de cuatro personas. Ahora, usted está hablando de Ana Vega y de Pierre Figari. La luz de los hechos, y después pasamos por Kenji, ¿hay una autocrítica, señora Fujimori, en cuanto a Pierre Figari exclusivamente y Ana Herz, en el sentido de que de alguna forma tenía algo de razón Kenji, en cuanto a estos personajes que son de su entorno de interna confianza? ¿Hay una autocrítica en torno a ellos? ¿Cuál es la autocrítica? Mire, en mis días de detención que han sido muy dolorosos por el proceso de humillación al que he sido expuesta, pero yo soy de las personas que siempre trato de rescatar algo positivo. Y en eso positivo, primero agradezco y resalto la unidad de mi familia, pero en segundo lugar también ha sido importante reflexionar sobre los errores que todo el partido y me incluyo yo hemos cometido. Ayer en la reunión de bancada se ha hecho un análisis y hemos hablado justamente de que tenemos que buscar primero la unidad y buscar una ampliación en este proceso de unidad de nuestro partido y buscar una reestructuración. así es que vamos a hacer cambios en todos los niveles de nuestro partido. ¿Es Pierre Figari y Ana Gers fuera de su entorno más cercano? Esa decisión no depende de mí. Dependiera usted después de todo que ha pasado. Por eso le digo, una autocrítica. ¿Que hemos cometido errores? Sin duda hemos cometido errores, pero yo pienso y a ellos les agradezco porque ellos han ayudado a crear una estructura de organización. Ambos han sido secretarios de organización en su momento y en ese aspecto yo creo que han hecho un excelente trabajo de organización a nivel nacional. ¿Que se ha cometido errores? Sin duda. Y soy yo la primera también en admitir esos errores. ¿Cuál es la autocrítica entonces? ¿En qué se actúa? En que vamos a hacer cambios. en que se ha actuado con mucha severidad, con mucha dureza. Yo reconozco que a veces soy extremadamente firme en las decisiones. Le he prometido a mis hijas y a mi esposo también tratar de no ser tan estricta conmigo mismo, con mi familia, con la estructura partidaria. Vamos a tomar las cosas con un cambio. Un cambio también que tiene que ver con el cambio de actitud que tiene que tener nuestro partido. Regresamos con la segunda parte de esta entrevista aquí en Día de No se Mueva. Y antes de irme a la pausa la semana pasada mostramos un reportaje sobre la oportunidad fabulosa que se le da a alumnos brillantes del interior del país y de escasos recursos con becas de la empresa privada para que vuelen tan alto como sus capacidades y su inteligencia se lo permiten. Una cosa fabulosa. En el Perú solo tres de cada diez jóvenes accede a una educación superior de acuerdo al Ministerio de Educación. El acceso a una educación de calidad por medio de una beca no solo brinda oportunidades para jóvenes talentosos, también les permite a las familias mejorar su condición y romper el círculo de pobreza. Desde el 2012 el BCP implementó el programa de becas BCP, iniciativa que busca aportar los recursos necesarios para que jóvenes de escasos recursos económicos puedan seguir una carrera de pregrado en una universidad de calidad. Las becas pueden cubrir el costo total de los estudios y titulación, manutención para cubrir aquellos gastos propios durante la etapa universitaria, una laptop y seguro médico. El BCP ha comprometido más de 23 millones y 700 mil soles en favor de la educación de estos jóvenes talentosos. El Perú se transforma una beca a la vez. Eiko Fujimori, lideresa de Esfuerzo Popular con Rechar Apolo, ha dicho en la primera parte que tratará de ser menos estricta con ella misma y que está buscando esto de la crisis y la oportunidad, la unión de su familia. ¿Supone esto también la unión con su hermano, con Kenji Fujimori? Sobre él se refiere en esta segunda parte. Hablando de Kenji, te emocionó, la fue a visitar cuando estuvo usted detenida. De alguna manera hay unos puentes que se están lanzando entre ustedes dos para reestructurar esto, esta relación que parece que estaba resquerajada. ¿Cuál es en este momento para adelante la relación con Kenji? ¿Se puede hacer algo ahí? ¿Ha servido de algo este tránsito? Sí, sí. ¿Qué te ha pasado? Primero agradezco a mi mamá que fue a visitarme, que ha estado muy pendiente y a mi papá porque desde la clínica hoy también ha mandado un mensaje pidiendo que yo enfrente este proceso en libertad. Y es mi padre quien hizo un llamado a la unidad y yo también me hice un mensaje en ese sentido y recibí la visita de mi hermano. Hemos quedado ambos en que no vamos a detallar la conversación que tuvimos pero sí puedo señalar que hemos tenido una conversación de hermanos. No hemos hablado de temas políticos y hemos podido empezar un proceso que nos permita acercarnos. De hecho, cuando salí en libertad al día siguiente fui a almorzar a casa de mi mamá y después de muchos meses almorzamos los cuatro hijos juntos y fue un momento muy especial muy especial así es que yo más allá de toda esa injusticia me alegra me alegra muchísimo volver a recuperar a mi familia. ¿Y la relación con Kenji? ¿Y la relación como hermanos con Kenji? Por supuesto que sí. Ahora finalmente una de las cosas que ha dicho estas últimas estas últimas horas es aquí usted va a denunciar a IDL y por tener alguna de alguna forma privilegiados en el manejo de la información en torno a las investigaciones de Domingo Pérez. Pero algunos pueden decir oiga pero su bancada y usted y lo que ha salido último de estos whatsapp dicen también hay una relación con Chavarre hasta de blindaje. ¿Cómo se puede interpretar estas dos cosas? Yo no voy a denunciar a IDL lo que hago es denunciar públicamente que hay digamos una filtración de información de la Fiscalía a esta ONG muchas horas antes de que los propios investigados conozcamos esta información. Ahora con referencia a estos chats que son privados que se han revelado yo lo que veo que son opiniones políticas son opiniones políticas lo que yo estoy pidiendo es que se me respeten mis derechos fundamentales legales que eso es absolutamente otra cosa acá no hay ningún blindaje a Chavarri no lo conozco no voy a opinar al respecto y el día que se ha debatido su tema yo he estado en prisión preventiva así que yo rechazo este tipo de afirmaciones que agradecer habernos recibido a usted gracias por la oportunidad y porque lo único que estoy apelando es que se me respete mi debido proceso mi presunción de inocencia y que todos podamos conocer la verdad muchas gracias gracias discrepo respecto al tema de opiniones políticas es el asesor personal de la señora Keiko Fujimori Pierre Figari disponiendo como deslegitimar al fiscal que lleva a cabo las investigaciones a Fuerza Popular al partido que él integra ¿no es cierto? sobre su financiamiento entonces y un grupo de congresistas los más digamos representativos de la bancada de Fuerza Popular intercambiando ideas sobre cómo conseguir documentos para empapelarlo y para desacreditarlo eso me parece gravísimo es gravísimo y que la señora Fujimori no pueda deslindar respecto a lo que hace su bancada y simplemente se lava las manos diciendo yo estaba presa mientras eso ocurría y no lo critica no se manifiesta ni a favor ni en contra y mantiene una posición de agua tibia francamente francamente peligrosísimo además alineados con la posición del fiscal Chávarri el fiscal Chávarri que estuvo en la comisión de defensa haciendo leña de su fiscal que está llevando a cabo esta investigación tan sensible porque fue también a criticar esto que han querido vender como que el fiscal José Domingo Pérez está haciendo apología del terrorismo por usar términos equivocadamente es cierto y ya lo aclaró pero de ahí a señalar como en otra entrevista la señora Fujimori ha dicho que hace defensa del terrorismo francamente es un atrejimiento es un atrejimiento así que no deslindar de la maquinación que se lee en ese chat en el chat botica para desprestigiar al fiscal que los investiga por eso decía yo habrá que ver si eso se sustenta como un intento de hacer obstrucción a la acción de la justicia y nosotros esta noche le preguntamos en nuestra encuesta en ATV Play a quien cree usted quien cree usted que está temblando frente a lo que pueda revelar César Inostroza los números son contundentes habíamos puesto como alternativa Edwin Oviedo el fiscal de la nación Padre Pablo Chavarri y la señora Keiko Fujimori ahí está en nuestro público esta noche en día de 91% cree que quien está más preocupada y temblando es Keiko Fujimori que mañana estará con Milagros Leiva en vivo en la edición matinal de ATV Noticias Mañana con Milagros Leiva en exclusiva Keiko Fujimori tras suspenderse la audiencia de prisión preventiva la lideresa de Fuerza Popular responderá de todo desde las 5 y 15 de la mañana en ATV Noticias edición matinal gracias por acompañarnos esta noche aquí en Día D hasta el próximo domingo minutos antes de las 10 no se muevan viene Paco Bazán y el Deportivo chao buenas noches